Música Estamos en los muelles de Hong Kong Salen ferries y botes para varios lugares Pero lo que nosotros vamos a hacer es ir a Macao Que está bastante cerca, alrededor de media hora, 45 minutos De Hong Kong El día no está muy bueno Está lloviendo intermitentemente Pero vamos a ver y les vamos a mostrar un poco más de Macao también Ya estamos en el ferry Acá están los boletos Así que nos vamos a Macao Se demora como 45 minutos Y nos vemos en el otro lado Y ya estamos en Macao Acá se puede ver una de las particularidades de Macao Que son las calles, la mezcla de lo que es Europa y China Recordemos que Macao fue ocupado por los portugueses desde el principio del 1500 Acá podemos ver una iglesia completamente europea Y una de las maravillas que hay en Asia Que se junta la cultura occidental y la cultura oriental Hay muchas cosas que se mantienen Por ejemplo, conciertos de misas Y una de las cosas más famosas que hay en Macao Es lo que se ve acá Que son las ruinas de la Catedral de San Pablo en Macao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!